Después del vídeo de hoy, tú vas a ser capaz de elegir el ratón gamer que más te conviene. Así que, ¡estate atento! ¡Adelante vídeo! Son varios los aspectos para poder elegir un ratón gamer. Y vamos a empezar por el primero, por el que todos nos planteamos. ¿Óptico o láser? Un ratón óptico es principalmente un ratón que te va a dar mucho más control. Es decir, a altas velocidades tienes mayor control de la situación. Y un ratón láser te da mucha mayor precisión. Es importante mencionar que si el principal uso de tu ratón va a ser para actividades cotidianas, pues la realidad es que lo mejor es que te hagas por un óptico. Porque primero, hay muchísima más variedad y son más económicos. Los ratones ópticos, en cuanto a gamers, se usan principalmente para juegos como FPS. Es decir, un tradicional shooter. En cuanto a los ratones láser, es muy importante tener en cuenta un factor que mucha gente la verdad es que no conoce. Y es que los ratones láser pueden llegar realmente a captar detalles microscópicos. De manera que si tú los mueves muy rápido, se pueden llegar a perder en tramos. Y pueden llegar a tener errores de entre el 5 y el 6%. El siguiente factor importante que vamos a tener en cuenta a la hora de comprar un ratón son los de Pace. Esto es uno de los elementos que más se escucha. ¿Qué es el DPI? Pues el DPI son los puntos por pulgada. O los pasitos que recorre el ratón por pulgada. Y en realidad esto hace referencia a la velocidad máxima del puntero en pantalla. A mayor DPI, pues menos vas a tener que mover el ratón para que el puntero se desplace por la pantalla. Y a menor DPI, pues más vas a tener que mover el ratón para que el puntero se desplace por la pantalla. Es decir, en juegos por ejemplo como el shooter, que necesitas tener un gran control, pues le vas a meter un DPI bajito. Para tú tener que hacer desplazamientos más grandes con el ratón y poder así controlar mejor tu personaje o tu arma. Sin embargo, si estás en un juego como un Battle Royale, que es frenético, necesitas tener un DPI alto para tener que hacer simplemente movimientos cortos con el ratón. Y que tu personaje se mueva lo más rápido posible. Una de las creencias más extendidas que hay en el mercado es que a mayor DPI mejor es el ratón. Y esto es una auténtica estupidez. La realidad es que hay ratones como por ejemplo este que tiene 6.000 DPI que va sobrado. Porque tú en la configuración nunca le vas a meter más de 5.000 DPI. Así que ratones que traigan 10.000 o más DPI realmente nunca le vas a sacar partido. Una de las características que sí es importante a la hora de comprar un ratón es qué tan configurables. Oye, qué tan configurables son los DPI, qué tan configurables son los diferentes botones que traiga el ratón para poder añadir atajos, por ejemplo. Otra característica es la ergonomía. O sea, qué tan cómodo es nuestro ratón. Si tenéis la oportunidad de poder ir a acercaros a un Media Mar, a un Liverpool, en función del país en el que estéis, acercaros de verdad y probarlo. Porque muchas veces un ratón que a ti estéticamente parece atractivo, luego lo pruebas y la verdad es que es muy incómodo. Y esas incómodoces, o sea, lo incómodo que puede resultar a ser a lo mejor un ratón, al final te puede generar dolores articulares. Otro de los debates es si me voy a comprar un ratón alámbrico o un ratón inalámbrico. Históricamente, ¿qué nos hemos comprado siempre? Pues un ratón alámbrico. ¿Por qué? Pues porque no existe latencia. En el caso de los ratones inalámbricos, pues siempre había habido una latencia que, pues cuando estás jugando, es muy molesto. ¿Qué ocurre? Que los ratones a día de hoy inalámbricos están ya muy al nivel de los alámbricos. Eso sí, te tienes que gastar el dinero. Pero sí hay muy buenos ratones. Yo, por ejemplo, este que tengo aquí, ¿vale? Que es el Sarcon SGM3. Yo lo recomiendo. Yo me lo he comprado para jugar, para también mis labores cotidianas. Es alámbrico y es inalámbrico, es decir, me da las dos opciones y es un ratón muy polivalente y que realmente merece la pena. Os dejo realmente el enlace del ratón en la descripción por si os interesa. Y el último elemento y no menos importante cuando realmente te compras un ratón, pues que es la alfombrilla. O sea, si te compras una buena alfombrilla realmente vas a sacar un gran partido a tu ratón. Pero si la alfombrilla que te compras, pues es una alfombrilla de mierda, pues tu ratón realmente no vas a poder exprimirlo al máximo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis tomado nota de todas y cada una de las características que os he dicho. Yo después de todos los elementos y de todos los puntos que hay que tener en cuenta, el ratón que elegí es el SGM3 de Sarcon. ¿Por qué? Pues porque tiene un DPI de 5000. Yo de hecho lo que juego principalmente es un shooter con lo que necesito un DPI mucho más bajo. Para mí es ergonómico, es alámbrico y es inalámbrico. Realmente es un ratón muy cómodo y versátil. Bueno, si os gusta os dejo el enlace en la descripción por si os apetece animaros a comprarlo. En fin, os mando un saludo muy fuerte y hasta luego.